hola a todos en esta ocasión les traigo la receta este delicioso bizcocho como es el volteado de piña espero que les guste lo primero que haremos en el bol de la batidora colocamos 8 huevos tamaño L junto a 400 gramos de azúcar lo batiremos a velocidad media alta por unos 10 minutos hasta que haya aumentado bastante su volumen por mientras están batiendo los huevos vamos a hacer el almíbar en una cacerola ponemos 20 mililitros de agua junto con 300 gramos de azúcar morena si gustas puedes agregarle limón ya no lo hago lo cocinaremos hasta que veamos que el almíbar está que ya está comenzando a espesar tienes que tener cuidado no se te quema lo apartamos y lo agregamos al molde donde vamos a hacer el bizcocho el mío mide 25 por 10 es bastante grande agregamos el almíbar que está bien caliente por eso se mira así bien líquido pero mientras se va enfriando se ve espesando le vamos juntando los bordes lo apartamos y lo dejamos enfriar seguimos con la mezcla del bizcocho a bajar la velocidad de la batidora y le vamos a agregar lentamente 200 mililitros de aceite le agregamos 120 gramos de mantequilla sin sal que tiene que estar derretida pero a temperatura ambiente seguimos batiendo y le agregamos 200 mililitros de jugo de piña puedes usar el jugo de las latas una vez que lo tenemos así vamos a agregar la harina que son 400 gramos de harina 26 gramos de polvo de hornear y media cucharadita de sal todos juntos los hernimos lo mezclamos con el globo de manera envolvente una vez que lo hayamos lo hayamos mezclado bien vamos a donde esté la almíbar colocaremos las piñas en rodajas y Ahora le colocaré una cereza. En el centro de cada rodaja. Y unas ciruelas pasas. Las frutas están a tu elección. Si quieres ponerle solo piña, pues le pones solo piña. Cuando ya lo tenemos, con mucho cuidado con la espátula, vamos a agregar la mezcla para que no caiga de golpe y no vaya a mover la fruta. El horno ya lo tengo precalentado a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Lo llevamos por unos 50 minutos. Siempre revisa después de los 40 minutos porque no se te vaya a pasar. Mira, así nos ha quedado. Lo volteamos. Mira que delicia, aún está caliente. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides de suscribirte, darme like y activar la campanita de notificación. Gracias. 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 Gracias.